Y el Instituto Santomé de Freixeiro ya disfruta de las nuevas reformas que se han llevado a cabo en los últimos meses con la inversión de la Junta de Galicia. La delegada territorial María José Bravo Bosch ha visitado esta mañana el centro que cuenta ya con una nueva instalación eléctrica. Además han aprovechado para cubrir otras necesidades no tan imprescindibles como cambiar los sectores de las aulas y mejorar el salón de actos. El gobierno autonómico ha destinado a las reformas del cuadro eléctrico de este instituto 43.000 euros que se suman a los 138.000 invertidos en total. Además la delegada territorial de la Junta ha querido conocer los proyectos de futuro y las necesidades del centro en persona.